Además de las turbulencias externas, el Reino Unido tendrá que afrontar propias internas. La ministra principal de Escocia ya ha anunciado que el propósito a partir de ahora es convencer a Londres para que permita una segunda consulta sobre la independencia del país después de la de 2014. Nuestra tarea es persuadir a la mayoría de escoceses para que elija la independencia. Quiero centrarme hoy en el trabajo que tenemos que hacer para persuadir a esa mayoría de que la independencia es la mejor opción y la correcta. Y cómo en el proceso de hacerlo aseguraremos el derecho a elegirla en un referéndum. En cuanto a las fronteras colindantes, Irlanda teme que durante el periodo de transición no se logren pactos en materias fundamentales. El fracaso al asegurar un acuerdo comercial sería una gran amenaza y una amenaza existencial para nuestra economía en 2021. Así que necesitamos ese acuerdo. La idea de la igualdad de condiciones es importante porque hay una preocupación genuina en toda la Unión Europea de que parte de la motivación tras el Brexit, al menos para algunas personas que están detrás, era para que el Reino Unido nos debilitara. Además, la frontera entre las dos Irlandas es ahora mismo uno de los puntos más problemáticos ante la nueva coyuntura. El 56% de los norirlandeses votaron a favor de la permanencia, así que aquí no habrá las celebraciones a gran escala que sí tendrán lugar en el resto del Reino Unido. Pero no importa con quién hables, detractores o defensores del Brexit, todos están realmente preocupados por el impacto que pueda tener en Irlanda del Norte porque el país seguirá las mismas reglas de la Unión Europea como siempre hizo, en lo que se refiere a aduanas y mercancías incluso después del Brexit. Algunos dicen que podría suponer un obstáculo para el comercio entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Otros, en el lado unionista, creen que podría separar demasiado Irlanda del Norte del resto del Reino Unido. Y hay un gran debate sobre si el Brexit podría terminar con un referéndum sobre una Irlanda unida.